Nada de descanso en la tarde, entrenó esta mañana en Esportivo de San Parado. Nos vamos a saludar a Federico Díaz, el arquero de Esportivo de San Parado, a quien tenemos en línea del otro lado. Un gusto saludarte, Federico. Acá Dante Luna, con Ricardo Aguilera y Carlos Rivera. Hacemos línea de cuatro en la red de medios. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Oye? Bueno, nosotros muy bien. Bueno, agradeciéndote el ratito para un poquito interiorizarnos. Primero, repasar lo que lamentablemente fue cortar esta racha positiva que habían alcanzado, de tres victorias, que se cortó el fin de semana, lamentablemente, Fede, ¿no? Sí, la verdad que habíamos logrado por ahí tener una racha muy buena, con mucha salida defensiva, y lamentablemente el fin de semana dimos un paso atrás con eso. Hasta el primer tiempo, por lo que habíamos seguido el partido, más allá de la diferencia, no había superioridad por parte de Villamitre, ¿no? No, no, no. Creo que fue un partido totalmente parejo, en el primer tiempo, que tuvimos una chance muy clara, no pudimos concretarla, y por ahí ellos, en los poquitos que estuvieron, se encuentran con un gol de una jugada que la empuja a uno por atrás, medio rara. Después del segundo tiempo, por ahí sí, nosotros intentamos alentar un poco las líneas, quedaron muchos espacios, y se vio un poquito más reflejada la superioridad. Va transcurriendo una rueda desde que llegaste a Esportivo de San Palau, se va a cumplir precisamente con el rival del próximo fin de semana, Federico, y uno tiene presente ese partido, ¿no? ¿Qué momento que te tocó? Obviamente un resultado impensado, una actuación que en cierta medida comenzó también a describir un momento que después, por muchas fechas, se ha venido dando. Obviamente están en ese objetivo de cambiar esa imagen, pero para vos ese partido lo podés tomar también como especial a modo de revancha, ¿lo vas a tomar, Fede? Sí, o sea, fue el primer partido cuando llegué, yo estuve dos días entrenando nomás, llegué, jugué, y la verdad que fue un debut no deseado por nadie. Claro, claro. Fue un partido muy malo, las cosas no salieron, y nada, como dijiste, fue por ahí el primero de, después de la larga racha que tuvimos sin poder ganar, pero nada, esos partidos es fútbol, y ahora tenemos una revancha que más allá de lo que es la revancha personal, creo que es mucho más importante los tres puntos por el tema de la clasificación contra cosas. Sí, también. Bueno, hay que aprovechar, ¿no? Viene Ciudad Bolívar que también prácticamente les había pasado en la... o habían tenido una campaña muy parecida a la de Esportivo, ¿no? De comenzar a sumar, a sumar, y después a comenzar a quedarse. Entonces, ¿eso habla de lo parejo que está y que no hay que descuidarse con nadie en esta categoría? No, no, no. La verdad que es el primer torneo que juega en la categoría y lo que se me da cuenta es que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero literal, no es que no hay superioridad tanto de... sea Madrid o no sea Círculo, creo que los dos partidos fueron durísimos, con Madrid nos tocó perder en la última pelota y no creo que hayamos sido superados, y por ahí con Círculo terminamos ganando nosotros en la última pelota y es un partido que fue totalmente parejo también. Es una categoría muy, muy pareja en donde hay que estar siempre al 110% porque si no te puede llevar a una sorpresa. Hay mucha intensidad. Hoy también comienza a observarse. Antes hablábamos de ciertas determinadas categorías y que mostraban cierto estilo de juego y siempre teniendo como base de que llegar a la primera división era ya otro torneo y de otra forma de juego. Hoy prácticamente, no tan solo que el Federal A comienza a albergar a jugadores que quizás tengan hasta la chance de ir a otros equipos fuera del exterior y tener esa chance de seguir progresando en su carrera, sino que se comienza a mirar de otra manera, sabiendo que hoy bien lo estabas manifestando recién. Es la primera oportunidad que tienes de jugar el torneo Federal A. ¿Te ha sorprendido? No, la verdad que sí. Hay planteles muy buenos con jugadores con mucha trayectoria. Después con chicos también que tienen mucha proyección. Y la verdad que es un nivel, es un torneo súper competitivo donde el nivel es alto. Así que muy contento por eso. La vuelta del público ¿qué implica? Otra vez jugar y sobre todo un partido tan importante donde el próximo domingo la concurrencia, el apoyo va a estar, pero también va a estar la exigencia, ¿no? No, seguramente. Seguramente la vuelta del público creo que es muy importante para nosotros. Yo fui el primer partido que pude jugar con gente, pero hablo con mis compañeros y todos me manifiestan lo mismo, es que tenemos una hinchada muy seguidora, siempre con mucha concurrencia y creo que eso nos puede dar un plus para sacar los tres puntos ese fin de semana. ¿Cómo estás llevando tu vida en San Juan? ¿Ya te adaptaste, obviamente, la tranquilidad nuestra, obviamente, la siesta, no la perdonás a la siesta cuando se puede, ¿no? No, la verdad que muy bien, muy bien. Es una provincia, tiene una provincia muy linda y sí, la siesta sí, me dice sus costumbres. Ah, bueno, buenísimo. ¿Y cómo sigue la tarde? ¿Estás con la familia? ¿Estás solo acá en San Juan? No, estoy solo. Ah, ajá. Estoy solo. Ahora nada, me tomaré unos mates, merenderé, me voy a merendar y, bueno, tranquilo, yo quiero ir al súper a comprar, un par de cosas para comer y nada más. ¿Y viendo fútbol o películas? Exactamente. ¿O te descolgás un poquito del fútbol cuando estás en determinados momentos? ¿Son más de un poco de cine o algo así? No, no, soy de mirar mucho fútbol. Ah, mirar mucho fútbol. Miro bastante, sí, sí. ¿Arquero? ¿Arquero? ¿Modelo? No, creo que por ahí, por lo que está representando hoy para lo que es el puesto y la y la historia de superación que tiene Vivo Martínez, creo que es muy identificatoria para todos, ¿no? Después, después por ahí yendo un poco a lo que es medio local, me gusta mucho Armán y queda un arquero totalmente determinante. Sí, sí. ¿Sos de River, Federico? Sí, 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 sí. Mi familia está hincha. No, no, está bien, está bien, bárbaro, ¿no? Yo también soy hincha de River, no te lo pregunto por una cuestión. No, no, está bárbaro y sobre todo de la manera. Bueno, pero, ¿actuarías igual que el Vivo Martínez en una definición por penales? No, no sé, no sé, la verdad que no sé, no me lo puse a pensar, la verdad que él tiene una personalidad tremenda que después encima le va bien, así que eso es muy meritorio. Ha tenido mucho que ver lo que recién estabas manifestando, de tener la oportunidad de jugar con público, como bien lo estabas diciendo, ya se había hecho un, me parece que una disciplina deportiva totalmente distinta para ustedes, ¿no? Que estaban acostumbrados a tener lo que es el aliento, pero todo esto me parece que sale a la palestra por la pandemia, porque al no ver público se puede escuchar prácticamente lo que hablan los jugadores dentro del terreno de juego. Sí, totalmente, totalmente, comparto que sin gente es otro deporte prácticamente, más allá de que son las mismas reglas y todo, la gente tiene un condimento que lamentablemente no estaba hasta hace poquito, pero, pero bueno, como dijiste, todo lo que pasó con Dios fue gracias a esto, así que bueno, estuvo su lado positivo. Federico, ¿sos de Buenos Aires? ¿De qué zona concretamente? Soy de Loma de Zamora. Ah, por eso los Andes, todo ahí en Lomas, toda tu carrera, tu trayectoria allí, ¿eh? Claro, de inferiores, después bueno, tuve en San Lorenzo, después tuve en, primero en Estudianto de Buenos Aires, volví a los Andes. Bien, bien, ¿y la familia cómo vive este momento a la distancia, apoyándote, obviamente? Sí, obviamente, la familia está contenta porque estoy jugando, porque gracias a Dios están saliendo bien las cosas y nada, apoyan como siempre. Bueno, buenísimo, nos alegramos entonces. Federico, te agradecemos estos minutos, la charla con nosotros, queríamos hablar con vos hace tiempo, obviamente, todo llega, finalmente pudimos hacerlo, Federico, así que te agradecemos. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Gracias, mamá. Bueno, este es el arquero Esportivo Desamparados, Federico Díaz charlando con nosotros. Esportivo entrenó en la mañana de hoy, en el Bicentenario. Gracias.